A pocos meses de proclamada la Revolución Cubana, se cumplió uno de los objetivos del programa del Moncada, cuando se firmó, un día como hoy, hace 64 años, la primera ley de reforma agraria, un documento que le entregó la tierra a quienes realmente la hacían producir, los campesinos. Sobre la histórica fecha, Díaz Canel escribió en su cuenta en Twitter, un día como hoy, en el corazón de la Sierra Maestra, se firmó la primera y más importante ley de la Revolución Cubana, la reforma agraria, se hizo justicia. También el integrante del Buro Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recordó la fecha con el mensaje, una especial felicitación a los campesinos cubanos, sector del histórico compromiso con la patria y la Revolución Cubana, y con un decisivo papel en el incremento de la producción de alimentos para la población. Por su parte, el miembro del Buro Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, felicitó a los campesinos y los definió como fieles defensores de la Revolución, por su decisivo papel en el desarrollo socioeconómico de Cuba. Otra vez, Fidel llega a La Plata, donde hasta meses antes estuviese la comandancia del ejército rebelde, en pleno corazón de la Sierra Maestra. Es 17 de mayo de 1959, y tiene por misión principal la firma de la Ley de Reforma Agraria, la primera medida revolucionaria y reivindicativa que minó de raíz los intereses de la oligarquía. En aquel entonces, el 80% de las mejores tierras del país estaban en manos de un grupo de compañías norteamericanas. Pero la ley cambiaría esa realidad. Los enormes latifundios se convirtieron en granjas del pueblo y se organizó la producción agrícola en renglones tan importantes como el arroz, cítricos, ganado, café, viandas y hortalizas, tabaco y otras importantes líneas productivas. La Ley de Reforma Agraria le dijo adiós al dominio estadounidense cuando nacionalizó todas las propiedades de más de 420 hectáreas de extensión y entregó la propiedad de la tierra a los campesinos cubanos. Más de 200.000 lugareños se hicieron dueños de fincas y así todo el que trabajaba la tierra recibió un terreno para su sustento. Se cumplía con creces lo que Fidel había prometido en el programa del Moncada. Es entonces cuando se inicia un camino de independencia económica y se garantiza el bienestar social que alcanzó a todo un pueblo. Desde Gran Másería María Reyes Casas del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.